¿Cómo trabajaste tus escenas con Raquel Olmedo y Salvador Pineda? Platicamos con la directora qué es lo que va a querer. Uno aporta también ideas y eso pues hace un personaje, ¿no? Y me llevé muy bien con Raquel Olmedo, que la adoro, con mi melecio precioso, que lo amo. Yo creo que fue una de las novelas donde mejor equipo hicimos porque donde empezamos en la ocasión y donde estábamos no había ni televisión, ni teléfonos, ni nada. Y entonces al principio era aburridísimo y a la larga eso nos hizo unirnos más porque pues siempre platicábamos, siempre buscábamos el espacio para vernos, para convivir. Exactamente. Fue la novela que más unión hubo detrás de cámara. ¡Gracias!